Bienvenidos a Gente de Opiniones, hoy iniciamos un nuevo mes del año 2017, es lunes 4 de septiembre y esperamos contar con su presencia porque vamos a estar abordando temas de interés nacional como es el de pensiones. Recuerden que se está viendo esta necesidad de realizar una reforma integral al sistema de pensiones y hoy vamos a analizar con nuestra invitada e invitado de qué se trata. Nos acompaña Víctor Suazo, el exdiputado suplente del FMLN. Bienvenido, Víctor. Hola, buenas noches, es un gusto nuevamente estar aquí en Canal Gente B, junto también a otra gran compañera, Rubenia Castro, y bueno, un saludo a toda la teleaudiencia de Canal Gente B. Bueno, ya se adelantó Víctor, está Rubenia Castro, ella es economista también y con ella pues obviamente trataremos todo este tema desde la parte económica. Bienvenida, Rubenia. Bueno, buenas noches, muchas gracias por haberme invitado, un gusto para mí estar aquí hablando del tema de pensiones. Bueno, ¿por qué se habla de esta reforma? Se habla precisamente de una reforma integral al sistema de pensiones para garantizar a las personas cuya vida laboral pasó más de 30 años una pensión digna, una pensión con la cual pueda vivir. Este sábado 2 de septiembre, el presidente de la república, el profesor Salvador Sánchez Serén, durante el espacio Gobernando con la Gente, precisamente se refirió a este tema y queremos que lo vea a continuación. Solamente informarles que esta semana hemos estado trabajando para garantizar a todas las personas que son pensionados. Ustedes saben, los pensionados, nosotros tenemos una situación difícil con el pago de los pensionados y fundamentalmente por una declaratoria de inconstitucionalidad de la sala de que declaró inconstitucional una reforma que se hizo para que las AFP no solo pusieran a disposición el 45% de los fondos que ellos administran, sino el 50%. La sala lo declaró inconstitucional. Y nosotros estamos comprometidos. Ya hemos dicho, y yo lo repito, vamos a pagar agosto y septiembre. Pero para octubre necesitamos hacer una reforma. Sé que yo les digo a los señores diputados que pronto vamos a enviar esa iniciativa de esa reforma para que podamos por mucho tiempo no estar con el problema si pagamos o no pagamos a los pensionados. El tema central aquí para resolverlo es la reforma de pensiones. Nosotros estamos estudiando con estudios financieros y actuariales. ¿Cuál es la propuesta que más beneficia a los trabajadores? Esa es la lógica con que estamos haciendo el estudio. ¿Cómo se beneficia de que pueda tener una pensión mínima todos, pero además que esa pensión sea con los niveles de recursos que les permita a la familia tener una vida digna? Diputado Suazo, ¿cuál es la opinión que le merece el que el mandatario de la República esté haciendo un llamado precisamente a las y los legisladores sobre este tema? Nosotros hemos visto a nuestro Presidente de la República, el Profesor Salvador Sánchez Serén, que ha mantenido una posición muy responsable al respecto en el sentido de garantizar el derecho que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras, de garantizar el artículo 50 de la Constitución que dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y ha presentado distintas reformas en su gobierno, además de otras reformas que se han planteado anteriormente en la administración de Mauricio Funes. Pero en su gobierno ha hecho reformas que van en el sentido de garantizar el pago de las pensiones. Pero no solamente garantizar el pago de las pensiones, sino que también aumentar el monto de estas pensiones. Ahora bien, aunque se han hecho algunas reformas importantes, como es el caso de bajar la comisión de las AFP, que eso fue una reforma que se hizo en gobiernos del FMLN. De igual manera, se ha reformado la tasa de interés que es la que cobra el fideicomiso, que es una herencia del Partido Arena que creó el año 2006 y que Arena estipuló una tasa que era muy baja. El FMLN reformó la ley para que esta tasa de interés aumentara. Y de igual manera, la reforma que comentaba nuestro presidente de la reforma de la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales para aumentar el techo que permite esta ley a que se pueda emitir SIP y los fondos de pensiones puedan adquirir estos títulos valores, estos certificados de inversión previsional para garantizar el pago de pensiones en las condiciones del sistema actual. Porque hay que decirlo, el sistema vigente, que es la herencia que nos dejó arena tras la privatización y la imposición de las AFP, este es un sistema que está en crisis y que ya se ha demostrado ampliamente que es insostenible, y no solamente en El Salvador, sino también en el resto del mundo. En Chile, por ejemplo, que es la creadora de este sistema, de igual manera está en la misma discusión de reforma. Entonces, se ve la necesidad de que se reforme este sistema. Y por eso es que el presidente también ha planteado ya distintas propuestas de reforma para que este sistema transite de un sistema de capitalización individual, que es el que se le conoce a este sistema que es administrado por las AFP, a transitar a un sistema que sea más garantista, que tenga. En un inicio se presentó una propuesta de sistema mixto de pensiones, ahora se hace un nuevo planteamiento, tomando en cuenta posturas que han tenido distintos grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa, en el sentido de crear un fondo colectivo. A ver, antes de dar la palabra a Rubenia, usted se encuentra en el seno de la Asamblea Legislativa. El debate avanza, no avanza, hay una nueva propuesta que dice que hay que reformar el sistema de pensiones también con otros componentes. ¿Cómo está mirando, en este caso, la Fracción del Frente, esas otras propuestas de los partidos de derecha para este tema? ¿Y cómo va avanzando la plática, las conversaciones? En la Asamblea Legislativa lo que se ha hecho es, de parte del grupo parlamentario del FMLN, es acompañar el nuevo planteamiento que ha presentado nuestro presidente, el órgano ejecutivo, que es en el sentido de la creación de un fondo colectivo, y este es un punto en común que se ha retomado de distintas propuestas. De igual manera, hay otros elementos que se han retomado de distintas propuestas, de las que han sido planteadas por distintos actores en la Asamblea Legislativa. Pero, ¿cómo vemos nosotros las otras propuestas? En el caso de la propuesta de la derecha, que recién se acaba de presentar, nosotros estamos claros que es exactamente la misma propuesta de las AFP. Es la misma, con algunas diferencias que le cambian el nombre al fondo colectivo, o que aumentan el impuesto porque las AFP proponen un impuesto a las pensiones, a los actuales pensionados, ellos tienen la intención, indistintamente, si sean del INPEP o del Sistema de Ahorro para Pensiones Privado, ellos quieren poner un impuesto en la propuesta de las AFP. Con la propuesta de la derecha, ellos retoman este impuesto del 3% y lo aumentan hasta el 10%. Esto sin tomar en cuenta el artículo 220 de la Constitución, que expresamente prohíbe a que las pensiones sean grabadas con impuesto a cualquier tipo de tasa. Eso está establecido en la Constitución. Eso ya está establecido en la Constitución y en ese sentido el grupo parlamentario de la FMLN de ninguna manera aceptaría la propuesta que ha planteado las AFP, que mediáticamente se hacen llamar ICP, pero que eso no existe, es la propuesta de las AFP, y que tiene a los diputados de derecha como interlocutores de los intereses económicos de los dueños de las AFP. Hemos conocido con las declaraciones que ha dado el mandatario el presidente de la República que en los próximos días también se va a hacer llegar a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma de pensiones para, como hemos venido hablando, beneficiar a las personas que ya están en su etapa adulta y que son pensionadas, y que tiene que ser el objetivo común, hablaba el mandatario. Rubenia, ¿qué elementos debería contener sin los cuales no podría haber una reforma, una solución integral, digamos, a favor de las y los pensionados? ¿Cuáles son esos elementos que debería contener una reforma integral de pensiones? Bueno, yo creo que primeramente un sistema integral de pensiones debe garantizar la sostenibilidad del sistema mismo, ¿verdad? Esto significa que los gastos deben coincidir con los ingresos al sistema, ¿verdad? Que es una característica que el actual sistema no tiene, ¿verdad? Desde que se privatizó el sistema de pensiones, todas las cotizaciones de los trabajadores se pasaron al nuevo sistema privatizado y quedaron un gran porcentaje de pensionados en el sistema público, el cual no recibía un porcentaje bien bajo de cotizaciones. Entonces, esta situación es la que fue creando ese enorme déficit dentro del sistema de pensiones. Posteriormente, se hicieron varias reformas cuando la derecha vio que efectivamente el nuevo sistema privatizado era un sistema fracasado, era un sistema que le reducía el monto de la pensión a los trabajadores. en ese momento empezaron a hacer remiendos al mismo sistema, pero eso implicaba que el Estado subsidiara más del 35% de la pensión de esas personas que se jubilarían en el nuevo sistema privatizado. Esto significa que actualmente tenemos un aproximado de 50 mil pensionados, ¿verdad? O sea, que el 35% de su pensión puede hacer más, puede hacer menos, ¿verdad? En algunos casos ya particulares, pero en promedio es el 35% de su pensión es subsidiado por el Estado sin que el Estado reciba ningún ingreso para poder cubrir esa obligación. Eso es lo que ha hecho que actualmente las finanzas públicas se vean presionadas producto de la privatización del sistema de una forma irresponsable. ¿Qué otros elementos, Víctor, debieran contener esta propuesta para que realmente, como dice Rubénia, además sea sostenible? Entendemos que hay varios cargos, porcentajes de cargos presupuestarios que deberían ser, por ejemplo, definidos por ley. Se habla de un 5% del presupuesto. Pero, ¿qué otros elementos pueden existir para una propuesta real? Sí. Nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, vemos la necesidad de que la reforma del sistema de pensiones responda a dos grandes objetivos. Uno, que es el que ya comentaba Rubénia, que es darle sostenibilidad al sistema, porque, como se ha demostrado, el sistema actual es insostenible, ¿verdad? Entonces, y hay un problema de endeudamiento público que afecta a todo el Estado. Y el Estado somos todos, todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, que nos afecta, pues, porque tenemos que endeudarnos para sostener a este negocio de las AFP cuando podríamos utilizar estos recursos en servicios básicos y esenciales como salud, educación, seguridad. Pero también el otro gran objetivo que debe de tener esta reforma, y creemos que el planteamiento que ha hecho el presidente en su propuesta sí lo cumple y es la única propuesta de las que están contenidas en la Asamblea Legislativa que aumenta el monto de las pensiones. Esa es, por supuesto, una lucha que tiene la clase trabajadora y es justo que se le dé una respuesta a esa búsqueda de un aumento a estas pensiones que se han visto desmejoradas desde la privatización. Con el sistema actual de AFP siempre se han tenido pensiones bajas, antes y después del fideicomiso, porque la derecha habla mucho del tema del fideicomiso que ellos mismos crearon y que es la baja rentabilidad de este fideicomiso, que es la rentabilidad que ellos dejaron, pero se quejan mucho de esto. Pero la verdad es que las AFP siempre han pagado bajas pensiones, antes y después del fideicomiso. Entonces, la propuesta que ha planteado el gobierno y que, como grupo parlamentario del FMLN, nosotros respaldamos, aumenta las pensiones. ¿Por qué? Porque aumenta el ahorro del trabajador, en diferencia, esta es una de las grandes diferencias que se tiene con la propuesta de las AFP, porque con las AFP, al contrario de aumentar el ahorro, a pesar de que a los trabajadores, según la propuesta de ellos, les descontarían más mensualmente de su salario, pero su ahorro se reduce de 10.8 a 8 y únicamente tomarían en cuenta para el cálculo de la pensión ese 8%. En la propuesta del gobierno hay un aumento del ahorro del 10.8 al 13.5. Entonces, este ahorro que se ve beneficiado, se ve incrementado por dos vías. Uno, por el aumento de la cotización, que es un punto del patrono y un punto del trabajador, pero también por una reducción a la comisión que cobran las AFP. Y esa reducción, que ahora son grandes ingresos que entran a las arcas de los dueños de las AFP, que en muchos casos son financistas del partido Arena, incluso su presidente lo ha dicho varias veces, es accionista de la AFP Crecer. Esto ahora pasaría a formar parte del ahorro de los trabajadores. Estas ganancias que ahora son de las AFP pasan al ahorro de los trabajadores, entonces se tendría un mayor ahorro. Lógicamente, si tenemos un mayor ahorro, con la propuesta del gobierno vamos a tener una mejor pensión. Eso, entre otras cuestiones, que lo podemos explicar posteriormente, como el aumento de la rentabilidad. Muy bien. Yo quisiera que al venir del corte, ahorita vamos a hacer el primer corte, nos pudieran también ejemplificar con números. Es decir, una persona que está ganando en este momento 600 dólares, por ejemplo, al mes, ¿cuál es la pensión que recibiría con una pensión propuesta por la AFP y otra por el gobierno? Y también aquellas personas que ganan un promedio de 1.500 dólares mensuales, ¿cuál es la pensión que recibirían? Pero esto va a ser al regresar, no nos cambia. Bueno, seguramente la población salvadoreña que está bien pendiente del tema de pensiones, porque ya sea que sea futura o que ya están en la edad de la jubilación, hay una manera de calcular la pensión. El gobierno ha estado informando que en www.calculatupension.info es un lugar donde usted puede conocer. Pero yo quisiera que ustedes nos dieran ese dato, Rubenia, ¿cuál es el cálculo que podría estar pensando alguien que gana, digamos, 600 dólares o que gana 1.200 dólares? Sí, ahorita tengo dos ejemplos. Una persona con un salario de 600 dólares, con el sistema propuesto por la AFP, ese trabajador tendría una pensión de 180 dólares. Con el sistema que está proponiendo el gobierno, el sistema integral de pensiones, ese trabajador tendría una pensión de 350 dólares. En el caso de una persona con un salario de 1.200 dólares, con la propuesta presentada por la AFP o ICP, tendría una pensión de 360 dólares. Y con la propuesta del gobierno, la pensión sería de 700 dólares. Yo, además, quisiera mostrarles un cuadrito que traía, que también es una información que está siendo presentada también por la presidencia, ¿verdad? en la que nos muestra cuál es el salario que una persona necesitaría para poder financiar una pensión mínima que actualmente es de 207 dólares. Aquí podemos ver claramente que con el sistema actual, para poder financiar una pensión mínima, para poder financiar una pensión mínima, necesitamos un salario de 365 dólares. Con la propuesta del gobierno, para poder financiar una pensión mínima, necesitamos un salario de 290 dólares. Y con la propuesta que las AFP o la ICP han presentado, se necesita un salario de 685 dólares. Entonces, podemos ver ahí que el sistema que está proponiendo el gobierno es un sistema mucho más sostenible, mucho más justo para los trabajadores. Están en ese rango de salario. Es correcto. Cerca del 40% de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones tienen un salario entre 280 dólares y 500 dólares. Entonces, se ubican en este rango de salario. Y en ese sentido, la propuesta integral, Víctor, entre los elementos, también se hablaba de definir una fuente de financiamiento en caso de que las obligaciones previsionales superaran el ingreso de este fondo. Me imagino que también se hablaba de un fondo colectivo, se hablaba también del tema de constituir también una contribución con este fondo colectivo para devengar una tasa de interés diferente a la que está exigiendo en este momento las AFP. ¿Cómo ustedes analizan, desde el punto de vista de la Asamblea, como economista, que esto se pueda lograr? Ya este día, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, se manifestó de que el próximo lunes llegaría nuestro ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a presentar los estudios actuariales que le dan la base numérica, digamos, no solamente a la propuesta del gobierno, sino que también a la propuesta que han planteado las AFP, porque hay que decirlo, las AFP no han presentado ningún estudio actuarial, ya que no lo han elaborado. Entonces, se hizo necesario que se contratara a una firma actuarial internacional, que incluso estuvo acompañando el Banco Mundial, para que éste haga el estudio actuarial de ambas propuestas. El lunes vamos a tener ya el conocimiento de esos estudios y sería la primera vez en la que un gobierno hace público este tipo de estudios, que se hace de manera transparente, porque si nosotros recordamos, sobre todo los que estuvieron en el momento de la privatización, nosotros también estábamos un poco más, con Rubén estábamos todavía estudiando, pero al momento en que ARENA impuso la privatización de las pensiones, en ningún momento presentó un estudio actuarial. Y no lo presentó porque sabían de que el fin de la privatización era crear el negocio de las AFP. En ningún momento se preocuparon por darle sostenibilidad a este sistema o de garantizar el derecho a los trabajadores, o garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Lo que se dedicaron es a lanzar propaganda, campaña de mentiras, y ya nuestro Cardenal, Gregorio Rosa Chávez, lo dijo. Cuando privatizaron, nos prometieron el cielo y la tierra, y nada de eso se ha cumplido. Yo por eso también hago un llamado a la población, a la clase trabajadora, que nuevamente vemos a estas personas que nos impusieron esta privatización lanzando una campaña de mentiras. Ya cuando se presentó el año pasado la propuesta de parte del gobierno de un sistema mixto, ellos lanzaron una campaña de miedo, diciendo de que iba a haber un robo, el robo del siglo. Incluso, como las AFP tienen tanto dinero, tuvieron incluso la capacidad de comprar todas las portadas de todos los periódicos del país. Y en un solo día, todos los matutinos salieron diciendo que existía un robo del siglo. Esto es mentira. Y ahora vemos que vuelven a esta campaña de miedo, diciendo de que es la mentira del siglo esta nueva propuesta que se hace, que garantiza mejores pensiones. Y es muy curioso, porque cuando los señores de las AFP hablan de su propuesta, no nos mencionan a nosotros de cuánto sería la pensión que nos tocaría a nosotros los trabajadores. Lo omiten, cuando es algo de lo más importante que se tiene que mencionar. Pero es claro que omiten esa información, porque con la propuesta de las AFP tendríamos pensiones incluso más bajas de los que lo tenemos actualmente. Esa es la verdad. Y con la propuesta de ellos, baja la pensión, porque prácticamente se están llevando el 5% de nuestros ahorros, de los cuales al que se va la reserva de pensión de vitalicia, que es la figura que ellos crean, esto no lo devuelven al trabajador. Este 5%, en el caso de que fallezca un cotizante, no se lo devuelven, no lo puede heredar. En el caso de que no cumplen los requisitos, de igual manera no se lo devuelven. Y la única forma en la que el trabajador pueda ver algo de ese aporte que ha hecho mensualmente del 5% de su salario es en el supuesto que sobreviva más allá de 20 años después de jubilarse. O sea, si un hombre se jubila a los 60 años de la reserva de pensión vitalicia, ellos verán una pensión vitalicia únicamente si vive más de 80 años. Y ojo, esta pensión vitalicia ya la paga el gobierno. Entonces prácticamente no obtenemos absolutamente nada del 5% que va destinado a la RPB. Esto en la propuesta de las AFP. Entonces, por eso es que nuestra pensión con esa propuesta disminuye, porque solamente se toma en cuenta el 8% de nuestros ahorros, que es lo que del 15% que aportaríamos mensualmente, solamente nos estarían tomando en cuenta el 8%. Si sumamos el 5% que nos quitarían de la reserva de pensión vitalicia, más el 2% que ellos proponen como comisión de las AFP, estamos hablando de 7 puntos de 15. Esto representa el 47% y eso prácticamente lo estaríamos perdiendo. Eso no lo podemos permitir y estamos claros de que con los estudios actuariales, nosotros no solamente tenemos que ver si baja el costo para el gobierno. O sea, la propuesta de las AFP, ellos lo que manifiestan es que efectivamente existe una reducción en los costos para el gobierno, pero esa reducción es a costa de los trabajadores, de las pensiones de los trabajadores. Entonces, eso es, bueno, indefendible, ¿verdad? Hay que buscar efectivamente que baje el costo, pero en la medida de lo posible que aumenten las pensiones. Y solo es la propuesta del gobierno que lo logra. Dax Duis, así se llama el seguidor, Barrera, dice, Arena hizo el robo del siglo con la privatización del sistema de pensiones, dejando al gobierno en la quiebra. Ahora dicen que el gobierno se ha gastado el dinero. Bueno, habla de seguir haciendo marchas contra las AFP. Y Roberto Guzmán dice que, bueno, felicita por esta plataforma de las pensiones, es una buena propuesta para los trabajadores. Siguiendo esa línea, seguramente en esta campaña de desinformación, la gente que está pensionada o a punto de recibir su pensión debe estar preocupada. Sin embargo, el presidente de la República mencionaba también que para agosto y para septiembre se tienen garantizadas las pensiones a través de un recorte presupuestario, decía él, al Ejecutivo. Rubenia, ¿cómo miras este recorte? Entiendo que, no sé si son cerca de 9, 10 millones, y esto puede afectar a algunas áreas, ¿cómo ves? Bueno, ya en julio pasado, ¿verdad? Si nosotros recordamos, se hizo un recorte al presupuesto cerca de 56 millones de dólares. Ese recorte al presupuesto, ese monto sirvió para pagar el servicio de la deuda previsional, es decir, la amortización y los intereses a la deuda de pensiones. Pero, actualmente, las pensiones de los trabajadores, el subsidio que el gobierno le da a los pensionados y las pensiones de los trabajadores del sistema público, se pagan con lo que ya Víctor ha mencionado, que es el fideicomiso de pensiones, ¿verdad? Según la ley, las AFP pueden comprar hasta un 40% del fondo de pensiones, pueden comprar esos títulos, valores, para poder financiar el pago de las pensiones. Entonces, el gobierno estaba pidiendo subir ese techo para poder tener ese margen y poder garantizar esos recursos que son necesarios para hacer efectivo el pago de las pensiones, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que va en contra de los trabajadores, ¿verdad?, que revirtió esa decisión que había sido ya tomada por la Asamblea Legislativa que iba a permitir, iba a garantizar el pago de las pensiones a los trabajadores, tanto del sistema público como de la parte que se subsidia a los trabajadores del sistema privado, ¿verdad? Entonces, actualmente, tal y como está la ley, con el techo establecido actualmente, podemos llegar hasta el mes de octubre y garantizar el pago de las pensiones a todas las personas que ya están pensionadas, tanto en el sistema público como en el privado. Pero, a partir del, digamos, del mes de noviembre, diciembre, corre el riesgo de que ese monto de pensiones no pueda ser financiado, ¿verdad? Yo creo que hay que tener claro que el gobierno necesita anualmente más de 700 millones de dólares para poder financiar el pago de esas pensiones, ¿verdad? Yo creo que el pueblo salvadoreño debe preguntarse a quién le beneficia este sistema perverso, este sistema de pensiones perverso que actualmente tenemos. A julio del presente año, las AFP habían acumulado más de 300 millones en rentabilidad, ¿verdad? Un trabajador 4.3 años de su vida es para pagar la cotización a las AFP. O sea, son 4.3 años de cotizaciones que no van a sus ahorros individuales, que no se acumulan para poder financiar su pensión, sino que van a las cuentas de las AFP, a la ganancia de las AFP. Entonces, yo creo que nosotros debemos defender al gobierno, apoyar al gobierno, porque es una propuesta integral que va, que beneficia a los trabajadores y garantiza que la deuda no siga creciendo y que no sean nuestros impuestos, los impuestos que todos pagamos, los que finalmente van a tener que aguantar con todo este gasto. Es increíble cómo la información que está conociéndose a través de los diversos medios de comunicación no toca en este punto realmente del desfinanciamiento que tiene el gobierno para poder seguir pagando las pensiones, porque qué bonito que se termina el monto que acumuló, digamos, las y los trabajadores, se le está pagando, pero una vez se termina ese dinero, después al gobierno le toca, como ustedes ya lo han explicado, sin que el gobierno esté recibiendo ningún ingreso para ello. Yo quisiera, Víctor, si puedes como poner en este momento en blanco y negro, digamos, cómo es la situación actual del pensionado, de las y los pensionados, cómo se ha venido desarrollando esta manera en que las promesas que se hicieron no se cumplieron. Bueno, pero antes quisiera acontar lo siguiente, que nuestro Presidente ha tomado medidas necesarias para garantizar el pago de pensiones, sin embargo, la reforma es necesaria que se apruebe de ser posible este mes. No podemos pasar de este año sin una reforma previsional. Es necesario, se tiene que reformar, sí o sí. Y yo entiendo que así como lo hicieron en 1998, ahora los señores dueños de las AFP que coinciden dentro de los mandos de arena, tengan como interés el negocio de las AFP y no el derecho de los trabajadores. Pero quiero que tengan ellos muy claro de que si no se hace una reforma, lógicamente nosotros buscamos una reforma que garantice el derecho de los trabajadores y aumente las pensiones, pero de no hacerse esta reforma yo creo que hay que empezar a discutir cómo vamos a administrar la quiebra de las AFP. Yo sé que a los señores de arena, a los dueños de las AFP, no les interesa el derecho de los trabajadores, pero por lo menos por mantener el negocio de ellos, saben que tienen que sentarse y tener una posición más seria, porque con esta nueva propuesta que ha presentado el gobierno, lo que hemos recibido de parte de los señores de la derecha es más campaña de mentiras. ¿Por qué no mejor nos ponemos a discutir, de verdad nos sentamos, tenemos un debate serio? Por eso fue necesario mandar, que el presidente mandara a llamar a los dueños, a los principales accionistas, tanto de AFP Confía como de AFP Crecer, porque los empleados que ellos tienen acá, en El Salvador, lógicamente el trabajo de ellos es maximizar la ganancia de las AFP y la propuesta que ellos han elaborado, eso es lo que busca, nada más, es el único objetivo que tiene la propuesta que han presentado las AFP y que defiende el partido de arena, aumentar las ganancias de las AFP. Entonces, por eso fue necesario que el presidente mandara a traer, a llamar a esos señores para hacerles ver de que si este problema no se resuelve en favor de los trabajadores, pues hay que empezar a discutir la quiebra de estas AFP y, bueno, retomar lo que mandata nuestra Constitución, el artículo 50, que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio. En cuanto al financiamiento que tú mencionabas, y esto a mí me parece bien curioso, porque ha sido retomado por los partidos de derecha, pero su campaña de miedo, su campaña de mentiras que ahora están sacando, ¿verdad?, un bombardeo constante, televisión, radio, internet, sobre que existe una mentira del siglo, le llaman ellos, y que no existen los fondos, no existirían los fondos para garantizar las pensiones. Pero con la propuesta que ha planteado el gobierno, en el que al fondo colectivo, que es propiedad de los trabajadores, el Estado le inyecta anualmente el 5% de los ingresos corrientes del Estado, los partidos de derecha la han retomado también. Entonces, ¿cómo es posible que ellos estén cuestionando eso cuando en la misma propuesta de la derecha, que es la misma de las AFP, han retomado ese punto de que el Estado tiene que aportar el 5% de los ingresos corrientes? Que, ojo, es un mandato de la Constitución, porque este mismo artículo 50 dice que el patrono, el trabajador y el Estado deben de aportar a este sistema en la forma y cuantía que establece la ley. Y la ley vigente no establece una cuantía concreta en cuanto a la aportación del Estado, sino que dice que el Estado es el garante de todo el sistema cuando no funcionan o no lo garantizan las AFP, y las AFP no garantizan mayor cosa. Entonces, actualmente, el Estado aporta más recursos para el pago de pensiones actualmente que las AFP. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros cuestionemos una reforma que baja el costo del Estado en el que supuestamente no se va a pagar, cuando actualmente el Estado tiene más costos por este sistema y aún así siempre ha sido responsable del pago de las pensiones? Y a lo que hay que sumar, que también hay un poco leve o poco crecimiento de cotizantes, ¿verdad? Porque el tema de la informalidad laboral, el tema del mercado laboral, tampoco permite este ahorro. Tengo la pregunta de un televidente que dice, pregúntele a los dueños de las AFP, le dice, ¿para qué quieren el 5% de ahorro colectivo si los cotizantes no tendrán derecho a ese ahorro a la hora de jubilarse? Sí, bueno, la propuesta de la ISP o las AFP, ¿verdad?, plantean que ese 5% va a garantizar el pago de la pensión mínima, ¿verdad?, que es un costo que actualmente el Estado ya está asumiendo, ¿verdad?, según la ley del sistema de ahorro para pensiones, el Estado garantiza el pago de la pensión mínima, ¿verdad? Yo creo que, como ya Víctor lo explicó muy bien, creo yo que esa propuesta va orientada a mantener el porcentaje de ganancia a los trabajadores, ¿verdad? Yo creo que debemos apoyar una propuesta en la que incremente lo que efectivamente se incrementa en los ahorros de los trabajadores, ¿verdad?, claramente podemos ver que la propuesta del gobierno aumenta en casi tres puntos los ahorros de los trabajadores, ¿verdad?, y mantiene el compromiso de seguir financiando la pensión mínima a través de un monto que se asigna en el presupuesto general de la Nación, que va a estar asignado anualmente, que de hecho el pago del servicio de la deuda de pensiones se garantiza desde el presupuesto, ya se garantiza desde el presupuesto. Muy bien, ya está contemplado. Vamos a hacer el último bloque. Al volver, también queremos recordarle las palabras que tuvo este fin de semana nuestro Cardenal, Gregorio Rosa Chávez, con relación a este tema. Ya regresamos. Bueno, el tema de pensiones de verdad que despierta. La inquietud despierta motivación de parte de la teleaudiencia de Gente B. Luis Miranda habla de No Más FP. Edilson Reyes, excelente tema, buena información. Luis Miranda, la privatización del sistema de pensiones en 98 vino a favorecer a la oligarquía del país. Milton Juárez, que se nacionalicen las pensiones. José Antonio Pérez Gómez, yo apoyo a la propuesta del gobierno, ya que permite una pensión, pone pensión vitalicia, pero es pensión vitalicia. A ver, tengo una amiga que fue a las AFP. Ella cumplió 55 años. Bueno, va a cumplir el próximo fin de semana 55 años. Tiene 25 años de cotizar y llegó y le dijeron que no le podían dar nada. Entonces, ¿qué hacer cuando la gente a la hora de la verdad ni siquiera le quieren dar su pensión? O sea, lo que acumuló. Ella pidió, le dijo, no, le van a dar como la pensión. Le hacen un cálculo, no sé cuántos años, a ver cuánto le alcanza y cada mes. ¿Eso es ilegal o no? No dar la pensión. Bueno, nosotros hemos visto que han habido muchos casos en los que cotizantes denuncian abusos de parte de las AFP. También en la reforma planteada por el gobierno se hacen algunas reformas administrativas, porque en la ley vigente, por ejemplo, las AFP son las encargadas de cobrarle a las empresas cuando éstas no trasladan la cotización del trabajador a las AFP. Lamentablemente, las AFP nunca se han hecho cargo, a pesar de la gran comisión que les pagamos, nunca se han hecho cargo de esta responsabilidad y tratan de lavarse las manos en la superintendencia del sistema financiero. Es por ello que se toca reformas en el sentido de cambiar el cobro administrativo, cambiar también el cobro judicial, para garantizar de que empresas que tienen esa mala práctica de ya sea no trasladar la cotización y apropiarse de esa cotización del trabajador, o sencillamente no cumplir con su obligación de darle esa prestación social al trabajador. Es decir, ellos no aportan su parte y tampoco le dan la posibilidad que el trabajador sí cotice a la AFP. Nosotros de igual manera hemos conocido casos, una compañera en la Asamblea Legislativa que manifestó que en los últimos 8 años de su vida laboral, ella ha cotizado 30 años, ha cotizado incluso 5 años más del mínimo que exige la ley, que son 25. Ella ha cotizado más de 30 años y en los últimos 8 años ella tuvo un salario de $1.070. Y cuando fue a las AFP, a pesar de que ella tiene un subsidio del Estado por haber cotizado en algún tiempo de su vida laboral en el INPEP, se le da un certificado de traspaso, su pensión es apenas de $217. Cuando con el sistema anterior, el INPEP, en promedio las pensiones llegaban a un 70%. Entonces esta persona podría tener, si se hubiera mantenido el sistema de reparto, no se hubiera dado la privatización que impuso el Partido Arena, una pensión de alrededor de $700. Cuando ahora es de $217. De igual manera, en una exposición que estábamos haciendo de este tema, una empleada, una señora trabajadora, manifestó que ella estaba justamente en este momento haciendo los trámites de su jubilación. Pero ella decidió en aquel entonces, al momento de la privatización, por la edad que tenía, quedarse en el INPEP. Sin embargo, una compañera de trabajo de ella, que prácticamente es de la misma edad, y han tenido durante su, porque es compañera de trabajo, han tenido casi que el mismo rango salarial, ella, su compañera de trabajo, decidió irse a la AFP. Ahora que ambas, como tienen casi que la misma edad, están tramitando su jubilación, la diferencia de la pensión entre el INPEP con la AFP es de $600. Y, ojo, la pensión del INPEP es hasta el momento de su fallecimiento, es vitalicia, es de por vida. La de la AFP, año con año se le va haciendo un recálculo y se le va disminuyendo. Es increíble. Guadalupe Hernández González dice a la derecha, a los trabajadores les decimos basta ya de robarnos descaradamente y violentar el derecho de una pensión digna y vitalicia para nuestra vejez. Teresa Lemus dice, queremos pensiones justas y vitalicias, no es justo que dejamos toda una vida de trabajo y nos dan pensiones muertas de hambre. Fuera AFP, ladrones sanguinarios. A ver, Rubenia, queremos mostrarles a ambos las declaraciones de nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez ante este tema de las pensiones. En vez de la patria necesitamos cómo cambiar de perspectiva y mirar a la gente, a la que todos nos debemos. Todo tipo de gente tiene que ver con la gente, su bienestar completo. Y en esa perspectiva hay que buscar caminos. Eso supone que las distintas fuerzas concluyan, concurran hacia soluciones razonables. Es legítimo tener distintas visiones, pero también es necesario renunciar a ciertas cosas para el bien de la mayoría. Es lo que estamos viendo que no se ve muchas veces. Y eso es lo que necesitamos que se vuelva una cultura, una cosa normal. Del hogar es lo más humano y también concertar. A ver, Ruben, este llamado del cardenal a la concertación, a ponernos de acuerdo. Bueno, yo creo que es una posición bastante coherente. Yo creo que nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, ha sido muy responsable desde el inicio de su gobierno, ha hecho un llamado al diálogo, ha abierto espacios para dialogar, para que el sector privado pueda ponerse de acuerdo, ¿verdad? Que se tomen medidas que realmente favorezcan a la población. Pero hemos visto cómo en esos diferentes espacios ha sido el sector privado quien ha bloqueado, quien se ha retirado de las mesas, incluso en muchas ocasiones. Lo vimos con la discusión cuando se estaba discutiendo el aumento al salario mínimo, ¿verdad? Yo creo que el sector privado en nuestro país debe desligarse de su interés de maximizar la ganancia, ¿verdad? Debe pensar más en el beneficio de nuestro pueblo, ¿verdad? Debe pensar más en esas personas que por años han dedicado su vida a generar precisamente la riqueza de la que ellos acumulan, ¿verdad? Yo creo que la clase trabajadora también debe exigir, debe manifestarse para que este sector privado tome conciencia, para que este sector privado realmente pueda acceder a apoyar propuestas que vayan en beneficio del pueblo, ¿verdad? No solamente para acumular la riqueza de ellos, para que siga creciendo su ganancia, sino que también se pueda redistribuir la riqueza en nuestro país. Yo creo que avanzaríamos hacia una sociedad más justa y más equitativa. Víctor, cerramos contigo con el tema de la Asamblea Legislativa, eres diputado suplente por el Frente. El llamado a tus colegas que están en ese seno que debiera dar mucha esperanza a la población. Sí, en el mismo sentido que mencionaba Rubenia, que por cierto también es candidata a diputado suplente en este nuevo periodo que vamos a tener la elección el próximo año, de que los partidos de derecha renuncien también a esa función que han tenido hasta el momento de ser unos meros interlocutores de los intereses económicos de los dueños de las AFP. A quienes representamos nosotros los diputados es al pueblo. Y en este caso, si bien entendemos que hay accionistas que son salvadoreños, son minoritarios los accionistas salvadoreños de las AFP, en su mayoría son dueños extranjeros, los mayores accionistas, pero es la clase trabajadora la que, para empezar, la derecha está en deuda con ella. Y yo creo que esta es una oportunidad para que ellos se separen un poco de los intereses económicos de los dueños de las AFP y piensen en el pueblo, que piensen en la clase trabajadora y ver de la manera en la que, cómo pueden ellos enmendar los errores del pasado. Y concluyo haciendo un llamado a la ciudadanía que ingrese al sitio web que la Secretaría de Transparencia y Participación ha habilitado una página web para que nosotros podamos consultar cuánto es la estimación de pensión, dependiendo del ingreso que yo tengo mensualmente, con el sistema vigente, con la propuesta del gobierno y con la propuesta de las AFP. El sitio es calculatupension.info. Info de información, calculatupension.info. Es importante que nosotros nos informemos y no creamos en esa campaña lamentable de mentiras que ha impulsado nuevamente la derecha y los dueños de las AFP, en el que rehúyen a un debate serio. Bueno, agradecemos mucho su presencia, Rubén y a Víctor, para venir a aclarar a la población un tema que nos atañe, que nos interesa, que no podemos verlo ni de lado ni darle la espalda. Al contrario, informarnos, www.calculatupension.info.info. Ahí usted puede meter, poner sus datos y le van a decir cuánto le daría el gobierno y cuánto le daría las AFP por su pensión. Gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!